Comenzamos con una actualización sobre el terremoto de 7,4 grados de magnitud que azotó este viernes a la isla de Surawesi, en Indonesia. Los medios locales que citan fuentes de hospital dicen que al menos 30 personas murieron luego de las réplicas y el tsunami que golpeó las áreas costeras cercanas. Las autoridades han instado a la gente a permanecer alerta. El terremoto se produjo a unos 1.000 kilómetros al norte de la zona, que se vio afectada en julio y agosto de este año por una serie de temblores que mataron a casi 500 personas en el centro turístico de Lambuk. Indonesia está situada en el cinturón de fuego del Pacífico y es regularmente azotada por terremotos.